En esta oportunidad queremos saludar a todas las mamás de Bolivia y el mundo. Vamos a dedicar con este tema que dice Madre no me dejes todavía con la voz de Martita Corazón y Luceros de Maya. Así es, esta canción para todas las mamás con todo cariño. Tu amiga de siempre, Martita Corazón. ¿Cómo bailan las mamitas de Bolivia? Es zapateo, es zapateo, es zapateo. Madrecita, madre mía, no me dejes todavía. Necesito tu cariño, necesito tus consejos, necesito tus consejos. Madrecita, madre mía, no me dejes todavía. Necesito tu cariño, necesito tus consejos, necesito tus consejos. Con este tema queremos dedicar a todas las madres de Bolivia. Especial a mi mamita linda, Diana Vilca Mendoza. Todo cariño para ti. Perdóname, madre mía, a veces estoy perdida. ¿Tú qué sabes de la vida? Te lo pido, te lo pido, te lo pido, te lo pido. Perdóname, madre mía, a veces estoy perdida. ¿Tú qué sabes de la vida? Te lo pido, te lo pido, te lo pido. Te lo pido, te lo pido. Un saludo cordial para mi mamita Luisa Quispa y Guarachi. Así te encanta tu hija, mardita corazón. Eso, eso. Madresita, madre mía, no me dejes todavía. Necesito tu cariño, necesito tus consejos. Necesito tus consejos. Madresita, madre mía, no me dejes todavía. Necesito tu cariño, necesito tus consejos. Necesito tus consejos. Así es, mamita linda, no quiero que me dejes. Porque todavía te necesito, mamá. No quiero que me dejes. 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 Gracias por ver el video.